El secretario de seguridad interna J. Johnson habló hoy de inmigración. Johnson discutió los esfuerzos de su departamento para implementar las acciones ejecutivas del presidente Obama sobre el tema. Obama anunció en noviembre que él quiere que el gobierno se enfoque en combatir la migración ilegal en la frontera y deportar a los criminales en lugar de hacerlo con las familias. Y bueno, mire, hablando de inmigración, la organización Una Voz Unida está uniendo fuerzas con Telemundo 20, con la ley 104.7 FM y nuestra estación hermana News West 9 para asistir a los inmigrantes que necesiten ayuda o información sobre importantes programas como DACA y DAPA para nombrar algunos. Esta noche nos acompaña Sandra Ortega Villarreal, portavoz de Una Voz Unida, y nos dice más sobre este evento importante que va a llevarse a cabo próximamente. Sandra, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarnos. Una Voz Unida siempre está trabajando para ayudar a la comunidad en este sentido cuando hay necesidad de más información con lo que está sucediendo en inmigración. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, estamos organizando un evento en enero 8 para dar más información sobre las leyes que han cambiado sobre inmigración, especialmente la ley de las leyes. De orden ejecutiva. Ándale. Muy bien. Ustedes están llevando a cabo este evento cuándo y en dónde. El evento se va a llevar a cabo en enero 8 en Salinas Park Community Center a las seis y media. Es una junta obviamente abierta al público. ¿Habrá que hacer alguna reservación o nada más van? No, no, no. Nada más pueden ir a agarrar información. Este evento va a tener a un abogado que nos va a dar la información sobre las leyes que están cambiando, qué necesitamos para aplicar para la nueva legislación, legislación y también para darnos un poquito de información sobre las posibilidades que pueden cambiar a nuestro estatus. Correcto. Obviamente que va a ser muy interesante, muy importante, porque estamos hablando de unos 5 millones de inmigrantes que se van a ver favorecidos con la acción ejecutiva del presidente Obama. Y obviamente aquí en la región son decenas de miles. Sí. Que ustedes van a estar ayudando lo más que puedan. ¿Lo van a seguir haciendo en una base regular? ¿Van a seguir haciendo este tipo de eventos? Queremos hacer eventos como estos y más seguidos, especialmente dependiendo de cuánta gente llegue. Si la necesidad está presente, nosotros seguimos haciendo más eventos para que esta información esté presente y la comunidad tenga acceso a información, especialmente que viene de un abogado o de representantes, que sepan cómo la ley se está aplicando. Ciertamente. Bueno, en Una Voz Unida hay muchas personas que son activistas, que siempre están luchando a favor de la comunidad, tanto inmigrante como la comunidad precisamente de San Midland. Cuénteme, ¿tiene la gente toda la certeza, toda la confianza de ir y que no pasa nada? Si están de manera indocumentada, ¿no hay ningún problema que vayan? No hay ningún problema que vayan porque nadie le debe de estar preguntando su estatus legal. Exacto. Eso no es información que se necesita dar al público. Nosotros como activistas decimos que estás, ir o no, no, no necesitas saberlo. Correcto. Se lo pregunto porque mucha gente quizá pueda tener ese temor, ¿voy o no voy? ¿O me puede pasar algo? No, hay que ir con toda confianza porque van a recibir toda la información. Con toda confianza nosotros vamos a tener toda la información y podemos ayudar a la comunidad a agarrar acceso a abogados y a información. Si su caso es un poquito más complicado, podemos darle referencias a otras personas que pueden llevar su casa. Excelente. Sandra, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que tengan mucho éxito, que vaya mucha gente. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial importante, no se retire. El Mundo 20 vuelve con el reporte completo del clima y el mundo de los deportes.